... ...que no pillo ni una... ...no sé cómo me convenciste para jugar contigo... ...tira... ...mí fácil, por esto... ...cuando nace un niño con discapacidad intelectual... ...o con riesgo de desarrollarla... ...es fundamental una atención inmediata... ...es lo que se conoce como atención temprana... ...en los centros de atención temprana... ...niños de 0 a 6 años... ...reciben tratamientos como logopedia... ...estimulación precoz, psicomotricidad y otras terapias. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo podemos ayudar a esos niños con un partido de pádel? No es un partido, es un torneo. Las empresas apoyan jugando al pádel... ...una acción solidaria en concreto... ...este año, el 100% de la recaudación del torneo... ...se invertirá en facilitar el tratamiento de atención temprana... ...a familias con dificultades económicas... ...anualmente, se atienden más de 2.000 casos... ...en los centros FEAPS Madrid. ¿Y por qué va a meterse una empresa en esto? Porque es algo diferente... ...además de jugar, ayudamos a muchos niños. Deporte y solidaridad, una unión perfecta. ¿Por qué no participas? Yo juego. ¿Por qué no participas? Gracias.